Miren el trazado de la autófica. Yo tengo primero burgo aquí, antes de eso, miren, tenía en la mano esto listo. Amanece, porque este título es propio para ese. Amanece el progreso para Vaní. El mejor pueblo de este país, ¿eh? Eso no es chulo, amanece. No tanto así. Todos los pueblos son buenos. Digan ustedes lo de ustedes. Los vanilejos son buenos. Sí, pero los sanjuaneros somos mejores. Yo no me voy a meter en ese país. Para comenzar, para llegar a San Juan hay que pasar por Vaní. Porque, señores, miren por qué el director del Intim Diario tituló así, Amanece el progreso. Comienza la circunvalación que fue esperada durante 30 años. Vanilejo, el director del periodo. Que se nos prometió de diferentes maneras y que hemos hecho cualquier cantidad de esfuerzo como lobby. Sin comisión. Tanto Pablo Maquine, Miguel Franjoli, un servidor. Tres vanilejos. Pero por fin hemos visto esto. Ayer, quiero saludar la forma en que se hizo esto. El ministro de Obras Públicas del INE, Ascensión. Dígale el segundo apellido. Fue... Burgos. Sí. Burgos, familia de Héctor Burgos. El ministro del INE, Ascensión. Encabezó el acto de apertura. Y lo más importante que dijo, además de la forma en que se hizo esta apertura, en el terreno de los hechos, con los camiones detrás y con el trazado definido. Pero allí dijo, además de destacar los beneficios a corto y largo plazo, en ese discurso que expresó, garantizó que por falta de recursos, esta obra no se detendrá, debido a que los fondos están contemplados en el presupuesto del año 2021. 19.60 kilómetros, una calzada de dos carriles, sentido de circulación, ancho de 3.65, con barreras de defensa. Le acompañó el alcalde, ¿no? Santos Ramírez, la gobernadora Ángel Yadira Báez, el senador Mircía de Franjur, evidentemente las autoridades de la provincia, y evidentemente los vanilejos estamos más que contentos, y el sur entero, porque las circunvalaciones de nuestras provincias son fundamentales. Es lo que pasa con San Cristóbal. Si usted nuevamente hubiese tener que entrar a San Cristóbal, usted llega a su destino en el sur el pasado mañana, esto va a acelerar el paso por Baní y acercar a los Corbanitos. Había un reclamo que fuera por la zona norte, pero bueno, posteriormente se hará. Y ya nosotros lo tomábamos por donde fuese, pero que la circunvalación iba a limitar, entonces iba a ser más de mayor desarrollo hacia adentro con ese tránsito, y además el tiempo y el gasto. Así que quiero reconocer que finalmente se ha aperturado esto, se inician los trabajos, y el ministro de línea de ascensión tiene un compromiso que ayer selló el cumplimiento de esto para comenzar y no parar. De manera que estamos de fiesta y por eso amanece el progreso para Baní. Estamos hablando de... Dice el titular del Istim Diario. Estamos hablando de casi 20 kilómetros de obra de carretera con todas las condiciones de seguridad. Medido y establecido esos parámetros, esos rigores de la ingeniería moderna y de estándares internacionales para la rapidez. Eso yo entiendo que le va a dar mayor valor incluso y calidad de vida al que residen en Baní. Porque la carga de tránsito de vehículos... ...que a todas las rutas del sur. Sí, pero al que vive en Baní, la carga era de tránsito de vehículos. En Baní. Eso provoca un estrés al que recibe allí. Al ver constantemente la gran cantidad de camiones cargados, de autobuses, de todo el que va hacia Asua, San Juan, Barahona, Elia Piña, Pedernales, todo el mundo pasar por el centro del pueblo. Es como pasar por el medio de tu casa, permiso, y tú comiendo, bañándote, durmiendo. No tiene tranquilidad, no tiene paz. Esa obra tiene todo ese tipo de impacto positivo, medioambiental, disminución de gasto de combustible, que para tener el combustible hay que buscar más dinero, más divisa, más dólares, que no producimos petróleo para el combustible, que no tenemos dólares, que tenemos que captarlo con exportaciones o con turismo. El impacto, en sentido general, de todo eso es muy, pero muy valioso.